Amigas, familiares, para las personas que me pidieron pan sin levadura y más fácil de los que les he indicado, tenemos las tortillitas de tiesto. Entonces vamos a ponernos a cocinar. Bueno, esta vez no tengo el tiesto, saben que estamos en una emergencia y ahora cada día más unidos que nunca, entonces vamos a trabajar en sartenes, ¿sí? De la casa. Y empezamos. Lo que deben tener es agua bien calientita, que son 300 mililitros de agua bien caliente, ¿sí? Que equivale a una taza con tres cucharadas más o menos. En esta agua calientita me van a poner una cucharadita de sal, que son 7.5 a 8 gramos de sal. Muy bien. Me van a poner 100 gramos de manteca de chancho o mantequilla, la que deseen, pero lo tradicional es con mantequita de chancho. Bien. El éxito de trabajar estas tortillas es el agua caliente, así se da con harina de trigo, que es esta negrita, porque la harina de trigo, es decir, la harina que tenemos todos, es una harina de castilla, es decir, una harina más refinada. Ya vamos a explicarles por qué es eso. Entonces, vamos a poner 500 gramos de harina de trigo, ¿sí? Que equivale a cuatro tazas de harina. Esta harina ya la hemos tamizado con cernido y pedimos que no tenga nada de impurezas y la volvemos a poner, ¿sí? Por cuestión de tiempo ya lo hicimos. Entonces, esto hay que mezclar primero con una cuchara de palo porque se puede en quemar. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Sí, mezclan esta. Esta mezcla se va a hacer de tres a cinco minutos. Estas tortillas son originarias de Guaranda, donde tenemos ahí la mayoría de tortillas, porque ellos son personas que siembran bastante maíz y trigo. Entonces, les mandamos un querido saludo para allá. Pero también tenemos estas tortillas en todas las ciudadanías y en todo el país. En Quito, aquí en Quito, tenemos muchos lados donde hacen estas tortillas. Igual tenemos en Ibarra, en la provincia de Ibabura, la provincia del Carchi, la provincia de Cotopaxi. También, en Tunguragua, en Chimborazo, en Cañar, en Azuay, en Loja. También, ¿por qué no podemos hablar de las provincias de la Amazonía también que tenemos? Y en la cuesta. Sí, una vez que ustedes ya mezclen esta masa, si ven que el agua caliente ayuda a ligar mejor. Podemos ir, dejar reposar en esta masita unos diez minutitos para poder trabajar. Hay gente que a esta masa lo pueden poner un gasificante como polvo de hornear para aumentar el volumen. Entonces, vamos a darles ese tips para que ustedes tengan mayor volumen, pero las tradicionales solo son así. Entonces, esta masa dejamos reposar diez minutitos ahí, cubierta. Yo tengo una masa que ya lo he hecho previamente. A esta masa que ya he hecho previamente, le voy a poner un poquito de polvo de hornear para que vean la diferencia. Entonces, vamos a gasificarle un poco a esta masa, ¿sí? Y le vamos a unir, ¿sí? Estamos bien, bien, bien. El éxito de las masas, para las personas que quieran aprender mucho en esto, es el reposo. Mientras más reposo una masa, mejor. En el caso de las empanadas de viento, es bueno que ya dejen reposar bastante la masa, es decir, mínimo una hora. Hay gente que hace diez minutos como ahorita y ya quieren hacer empanadas, y resulta que las empanadas no le crecen. Entonces, el éxito es eso, dejar reposar. Bueno, en panadería nosotros ocupamos esas técnicas para que el pan tenga mejores resultados, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí reposar un poquito, ya le mezclé, ¿sí? Entonces, vamos a poner. Ahí, ante eso vamos a dar la vuelta nuestras, que las pusimos acá, miren. Entonces, esta es una buena alternativa para tomarse con un buen café, ¿sí? Creo que me falta un poquito más de calor para que se dore un poco más. Entonces, voy a aumentar un poco el calor, ¿sí? Dejémosla ahí. Veámosla de acá. Entonces, uno tiene que ir, miren. Miren, esta ya está. ¿Qué diferencia será cuando hagamos con tiesto, con leña? Qué sabroso, ¿no? Pero esta es la alternativa. Ahorita estamos en un momento de crisis, donde ustedes deben quedarse en su casa, ¿sí? Y la manera de que nosotros salgamos adelante es eso, quedándonos en nuestra casa, preparando cosas para nuestros hijos, familiares, para que estemos bien en Ecuador. Salgamos adelante. Entonces, dejémosla ahí y vamos a probar, miren, nuestra masa, la primera. Pueden coger porciones de masa. Vean cómo se puede estirar, ¿sí? Fácilmente. Cogemos queso, ¿sí? Y le ponemos una buena cantidad de queso. Luego, cerramos, ¿sí? Como que le apretujamos un poquito aquí y vamos aplastando, ¿sí? En caso que no se destire bien, 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 bien la masa, es mejor coger, dejar de reposar aquí un ratito, coger otra y seguir haciendo, ¿sí? Seguir haciendo. Bueno, vamos a hacer una porción de 100 gramos, pero si quieren unas grandes, si quieren más pequeñas, ustedes pueden optar por menos masa, menos masa, ¿sí? Entonces lo cogemos ahí y vamos a ir atrastando, ¿sí? Miren, cómo se va estirando. Ve, qué lindo. Ve, cómo se estira, ¿sí? Con queso. Y si ustedes tienen un plástico, miren, se estira mejor, ¿sí? ¿Sí? Eso decía. El reposo de masa es importante. Se va a estirar. Aquí hay lugares como Yoa, donde hacen tortillas, venden muchas de estas tortillas, en Cayambe y en todo lado de Ecuador. Por favor, cuando tengamos tiempo, salgamos a conocer estos lugares, salgamos a consumir las tortillas deliciosas. Ahora vamos a hacer una con polvo de hornear, ¿sí? Con gas y licante, que le puse polvo de hornear para que vean el resultado, ¿sí? Ponemos ahí. Igual, dejamos reposar un ratito y vamos a estirar la masita, poquito a poquito, ¿sí? Pero he traído una variante muy, muy buena para los que les gusta, los hijos, para nuestros hijos que les gusta el chocolate. Entonces vamos a poner, miren, vamos a hacer una masita con chocolate, con una torta de chocolate. Para esta torta de chocolate, lo que yo le he puesto aquí, en esta masita, miren, es un huevito, dos cucharadas de harina, dos cucharadas de chocolate en polvo, un poquito de bicarbonato, dos cucharadas de aceite, ¿sí? Y dos cucharadas de leche. Una pizquita de sal y está aquí, listo, miren. Esta preparación le vamos a poner aquí, aquí. Pero si ustedes hacen como la tortilla, como queso, ¿qué les va a pasar? Esto se va a salir, se les va a romper, más o menos así, ¿eh? Vean. Entonces no, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle otra capita encima. Y con esta otra capita vamos a poder sellar, ¿sí? En esta tortillita, ¿sí? Vean. Y qué tal para las señoras que les gusta repulgar, repulguemos, ¿sí? Repulguemos esto, miren. Para que no se salga, ¿sí? Repulguemos. Entonces, estas son las alternativas culinarias que podemos hacerlo con nuestras costumbres, tortillas y todo, ¿no? Miren. Ya, tenemos ahí. Entonces, vamos a ver las tortillitas de acá, ya deben estar, miren. Ya, acabamos, así, ¿ve? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos haciendo más tortillitas, miren, acabando el queso, ¿sí? Yo ya les puse, aquí, miren, a cocinarse estas tortillas que hicimos recién. Sí, la de chocolate, la de queso y la con polvo de hornear. Vean cómo se infla más con polvo de hornear, más gordita. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que ver qué material ocupamos. Entonces, después, una buena alternativa. Para los que les gusta más tiecita, hasta aquí es esta alternativa. Pero para los que les gusta más suavita, acá, acá. Es el mismo material, ¿sí? Entonces, esta forma de trabajar es la propia, apropiada para este tipo de tortillas. Pero ahí vamos a indicar de la harina de trigo. La harina de trigo es la que nosotros conocemos a negrita. La harina tiene salvado y tiene sémola. Por eso es así de ese color. Mientras que la que nosotros comemos, generalmente la de castilla, tiene el endospermo. Es decir, solo esa parte del trigo. Entonces, el trigo tiene endospermo, sémola y salvado. Entonces, los tres están unidos aquí. Por eso es el color. Mientras que la harina de trigo solo tiene endospermo. Por eso es el color blanco. Más el trabajo de los molinos. Entonces, tenemos la famosa harina de castilla. Entonces, miren. En el plástico, ¿cómo se estira? Qué bien, ¿sí? Si en el caso no podemos estirar con las manos, ¿sí? Aquí, miren. Entonces, vamos a esperar. Vamos a dar la vuelta. Esta es de aquí. La de aquí. La del polvo de hornear. Damos la vuelta. Ve, qué lindo. Y vamos a dar la vuelta. La otra, ¿sí? La de chocolate. Ya se van dorando. Entonces, viene el volumen que tiene esta. Más gordita. Y las de acá, normalitas. Entonces, usted decida con cuál quiere hacer. Entonces, estamos. Y acá vamos a hacer un delicioso cafecito. para comernos estas tortillas en esta tarde. Porque es parte de eso, ¿no? En el próximo programa que logramos hacer, vamos a hacer las tortillas de maíz. Entonces, igual de todo el país. Entonces, sigamos, seguimos cocinando, seguimos cocinando, seguimos cocinando. Ya nuestras tortillas, ¿ya? El de polvo de hornear ya le sacamos, miren. Acá está, miren. Es más gordito que este. Sí, se ve. No sé si le alcanza a ver el volumen. Y sacamos el de chocolate. Sí, el de chocolate, para dos niños, ¿sí? Entonces, vamos a probar, miren. Vamos a abrir la tortillita. Miren el queso, ¿eh? Es que rico. Mmm. Muy buenísimo. Fíjale. Chocolate. Para los niños, miren. Qué lindo. Con chocolate. Buen provecho en las trazas. Estemos unidos.